Música Los nicaragüenses somos emprendedores. Los nicaragüenses somos solidarios. Nosotros los nicaragüenses somos gente de Acachimba. Siempre nos estamos ayudando de unos a los otros. Para mí ser nicaragüense es estar unido. Es bastante genial ser nicaragüense. Mucha es la cultura, las tradiciones, lo que se nos enseña desde pequeño. Esta verdad es esta gloriosa y tan majestuosa nación, la verdad. Esto es lo único que podría decir. Música 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 Música